Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. Hoy domingo 18 de junio de 2023, en el segundo partido de la jornada dominical de este Día del Padre. El equipo amarillo es la real sobre dosis, pero que este equipo eterno se llama Siloé. Saque de banda a favor de los grises. Y nosotros seguimos pues con este partido. En tiempo real. A ver, se la trae el equipo amarillo, el equipo Siloé. Hoy domingo 18 de junio de 2023.